Una y cinco minutos de la tarde, de vuelta en la emisión de Meridiana de la Noticia. A esta hora nosotros hacemos contacto o les mostramos este material de Jesús Manzanares, quien más temprano estuvo en la avenida Francisco de Miranda y nos ofrece información, detalles de la marcha que realiza la oposición venezolana. Vamos a ver este material. Así es amigos de Venezolana de Televisión, nosotros continuamos aquí en la calle Hélice de la avenida... Bueno, lamentablemente esta es la situación que personas radicales de la oposición venezolana no nos permiten realizar nuestro trabajo, nos han jalado nuestro micrófono de trabajo, algunas personas además diciéndonos algunos improperios en la avenida Francisco de Miranda en esta convocatoria que ha hecho la oposición venezolana aquí en la avenida Francisco de Miranda. Nosotros le vamos a pedir a nuestro compañero Johnny Verdu que enfoque justamente a donde está la tarima principal de esta movilización que ha convocado la oposición. El día de hoy vemos banderas de Primero Justicia, de la Causa R, vemos algunos militantes que están golpeando nuestra cámara de televisión tratando de impedir que nosotros hagamos el trabajo aquí en la avenida Francisco de Miranda. Los mismos que hablan de dictadura, de impedir que el gobierno impide la libertad de expresión en nuestro país son los mismos que impiden a venezolanas de televisión hacer el trabajo con normalidad. Bien, ahí veían parte de esas imágenes de Jesús Manzanares en la avenida Francisco de Miranda, les comentábamos que este equipo fue agraído, pero yo quiero mostrar este material que nos envió Jesús en compañía de su equipo para ver, ¿no?, qué sucedió en este lugar. Ahí ya lo tenemos, lo mostramos, parte del material que grabó nuestro equipo, Jesús Manzanares, la cámara y veíamos de nuestro camarógrafo, compañero Johnny Derdú. Escuchemos. ¡Oh, gente! ¡Gracias! 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 Lamentable que este tipo de cosas sucedan a quienes con muchísima responsabilidad salen a la calle a mostrar la verdad y a poner ese micrófono de venezolana de televisión para escuchar a esas otras personas que supuestamente manifiestan de manera pacífica. Nosotros queremos hablar con Jesús Manzanares porque afortunadamente están bien, están acá con nosotros para contarnos qué fue lo que pasó, además cómo se sintieron y sobre todo cosas que incluso no se pueden apreciar en el material Jesús. Jesús, bueno, déjame decirte que es gratificante no verlos acá, ver que están bien, por supuesto, pero señalar esto ante el mundo, lo que está sucediendo cuando venezolana de televisión sale a estos espacios, cuando ellos dicen incluso que nosotros no le damos cobertura a sus movilizaciones. Jesús. Así es, Jocelyn, bueno, muchísimas gracias, de verdad que es muy importante el momento, de verdad que para mí, bueno, afortunado de estar aquí en el estudio, después de verle la cara al fascismo, tan de cerca, el odio que fue convocado para la calle Élice de la avenida Francisco de Miranda, donde nuestro equipo de venezolana de televisión fue lamentablemente agredido, nuestro camarógrafo Johnny Verdú, nuestro asistente Carlos Sánchez, mi persona Jesús Manzanares, no solamente agredido, fuimos despojados de nuestras pertenencias, en mi caso me quitaron los dos celulares que tengo, el corporativo del canal, mi teléfono personal y, bueno, mi cartera donde tengo mi identificación, todos mis datos personales, bueno, y este es el resultado. Yo le voy a pedir a mi camarógrafo y amigo Johnny Verdú que se acerque, porque él precisamente, que además salió herido, lamentablemente tiene una herida en el dedo, como ustedes pueden ver, además lo agredieron con un tubo en la pierna. Explícanos qué fue lo que le pasó a la cámara exactamente, bueno, aquí está el ultralight que lo dañaron, el viewfinder, qué más. Bueno, fíjate, en lo que pudimos ver en las imágenes que pasaron ahorita, simplemente, bueno, una manada de personas, muchísima gente se nos viene encima, impidiéndonos el trabajo, nuestro trabajo, y bueno, no me voy a quitar la cámara por lo menos, pero sí la destrozaron por completo. Entonces, ahora, bueno, este es mi instrumento de trabajo, me quedé sin él, ¿no? Y aparte de eso, bueno, me dieron con un tubo bastante fuerte aquí en la pierna y sentí que venía como especie de un cuchillo hacia el rostro. Puse la mano y lamentablemente, bueno, gracias a Dios, y fue simplemente en el dedo, no pasó a mayor. Bueno, y tú lo sabes, además, Johnny, fuimos con mucho respeto, además, como bien lo dijo Johnny, sin caer en provocaciones, sencillamente mostrar cómo había sido esa convocatoria que habían hecho sectores de la oposición el día de ayer, de la manera más respetuosa posible, además atendiendo un llamado que ellos mismos han hecho, Johnny. Que al Canal 8 no les cubre las convocatorias, que los han silenciado, y estuvimos nosotros con mucho respeto, con mucha cordura, con mucho profesionalismo, así nos lo dijeron cuando salimos a la calle. Mucho respeto, sin provocaciones, y bueno, lamentablemente fuimos agredidos, llamamos, estoy seguro que tú también te sumas a este llamado, Johnny, a los grupos radicales a que nos permiten hacer nuestro trabajo, como el gobierno les garantiza también que hagan su trabajo con la mayor amplitud posible. Allí hay que destacar también que estaban todos los medios nacionales e internacionales. Eso fue, entiendo que, un video aficionado que nos hizo llegar hasta el canal, pero ningún canal de televisión privado, ni los internacionales, que estaban muy cerca de donde estábamos nosotros, tomaron las imágenes de esto que estaba pasando con venezolana de televisión, ni siquiera un periodista se nos acercó para, bueno, para tratar de calmar la situación. Lo cierto del caso es que, bueno, vamos a seguir haciendo el trabajo, estoy seguro que Johnny se recuperará, yo también, tengo algunos dolores de espalda, algunas cosas, tenían objetos punzopenetrantes, y bueno, preferimos retirarnos para evitar males mayores, para evitar que, bueno, fuéramos agredidos con mayor magnitud, y gracias a Dios, bueno, estamos aquí, estamos vivos, y seguiremos haciendo el trabajo, con la moral en alto, sobre todo, con la moral en alto. Muchas personas también, Jesús, allí pudimos oler mucho alcohol, entre esos chamos que nos rodearon más de 30 personas en ese momentico. Yo creo que eran que estaban amanecidos, y bueno, no nos permitieron dejar hacer nuestro trabajo, nuestra labor, pero lo seguimos haciendo, seguimos haciendo nuestro trabajo. Bien, bueno, muchísimas gracias, Jocelyn, adelante.